Esta es la plaza del campo de la ciudad de Siena, una de las ciudades medievales más importantes de la Toscana, de la parte central de Italia. Una ciudad que creció principalmente por el comercio y aquí nació la primera banca. Los primeros bancos que existieron en el mundo formalmente nacieron aquí y su gran rivalidad era con la ciudad de Florencia. Las dos ciudades peleaban y batallaban constantemente. Finalmente Florencia absorberá a Siena y será derrotada e incorporada. Y aquí en la plaza donde está el edificio del ayuntamiento, en el centro, se pondrá finalmente el escudo de la familia Merici. Hoy esta plaza es famosa por la llamada Carrera del Palo. Se realiza dos veces al año y es en honor a la Virgen. Por lo tanto, en las dos fechas Mariana tiene lugar esta carrera donde los caballos de los distintos barrios corren alrededor de la plaza y en el centro se agolpa toda la gente. Hoy Siena vive mayoritariamente del turismo y sin duda es un vestigio claro de lo que es una ciudad medieval completa.